Cámara de Google para Samsung Galaxy C55. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy les traigo un vídeo nuevo e importante que es la cámara de Google para el teléfono Samsung Galaxy C55. Espero que te guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. Descargue Google Camera para Samsung Galaxy C55 y disfrute de una calidad de cámara excepcionalmente buena con soporte decente de software de A. Aquí obtendrá Google Camera para Samsung Galaxy C55, que le ayudará aún más a mejorar la calidad general de la cámara de su teléfono Samsung. Y le ofrecerá una variedad de funciones. Todo esto combinado brindará una experiencia de disparo increíble y brindará detalles de alta calidad con un rendimiento adecuado. Como todos sabemos, los dispositivos a menudo no ofrecen la calidad adecuada, especialmente cuando se utiliza la aplicación de cámara nativa. Al mismo tiempo, los fabricantes de teléfonos inteligentes también son responsables de reducir los resultados. Sin embargo, estos problemas se pueden superar con los últimos puertos Samsung GCAM. La mayoría de los usuarios de tecnología están familiarizados con este término. Pero si es la primera vez que lo escuchas, cuéntanos los detalles necesarios. ¿Qué es GCAM App o Google Camera? La primera aplicación de cámara de Google salió con el teléfono Nexus alrededor de 2014. Viene con varios modos impecables como retrato, contraste, modo nocturno adecuado, etc. Estas características se adelantaron a su tiempo. No olvidemos que los teléfonos Nexus y Pigel dominaron el mercado durante muchos años debido a la alta calidad de sus cámaras. Por ahora, no hay muchas opciones alternativas de teléfonos inteligentes que ofrezcan la misma calidad. Excepto los teléfonos emblemáticos. En palabras simples, la aplicación Google Camera para Android, también conocida como GCAM App, es un software dedicado diseñado para mejorar los colores, el contraste y la saturación de las imágenes mediante EA avanzada. Generalmente, encontrarás este software de cámara exclusivamente en teléfonos de Google. Pero dado que Android es una plataforma de código abierto, los códigos fuente de esta app están disponibles para desarrolladores externos. De esta manera, estos desarrolladores realizan algunos ajustes para que otros usuarios de Android también puedan aprovechar esas increíbles funciones y llevar la calidad de la cámara al siguiente nivel sin ningún problema. Mientras tanto, diferentes grupos están desarrollando estos archivos app, que cubriremos en la siguiente sección. Cámara de Google frente a cámara del Samsung Galaxy C55. No hay duda de que la cámara del Samsung Galaxy C55 no es tan mala, ya que ofrece una amplia gama de funciones, filtros y modos para que los usuarios puedan ajustar la calidad de la cámara hasta cierto punto. Sin embargo, es posible que de vez en cuando no pueda cumplir con los estándares de algunas personas. Notarás grano y ruido de fondo, lo que en última instancia reduce la experiencia general. Como todos sabemos, el software es mucho más importante que la cantidad de lentes que ofrece el teléfono. Los teléfonos Pigel han demostrado en los últimos años que la cantidad de lentes y los megapíxeles no importan mucho. Incluso sus últimas creaciones, como Pigel 8 y 8 Pro, solo tienen lentes estándar en la isla de la cámara. Pero incluso entonces, pudieron ofrecer muy buenos detalles con un contraste decente y colores vivantes. Es por eso que muchas personas prefieren Google Camera para Samsung Galaxy C55, ya que ofrece todo este excelente software sin ningún costo ni tarifa adicional. Además, obtendrá mejores resultados de la cámara con imágenes a la luz del día, y con poca luz que son muy fluidas. Por lo tanto, GC-AM puede considerar opciones más convenientes que la aplicación de cámara estándar. Versión GC-AM recomendada para Samsung Galaxy C55. 5. Encontrará muchos desarrolladores, trabajando en GC-AM App para dispositivos Samsung, pero elegir cualquiera de ellos puede ser una tarea difícil. Pero no te preocupes por este problema porque tenemos una breve lista de los mejores puertos de cámara de Google para tu Samsung Galaxy C55 para que puedas descargarlos fácilmente y disfrutar de estos increíbles temas sin más demora. En la siguiente parte, analizamos algunas de las variantes de GC-AM, más populares y fácilmente compatibles que puede descargar en su teléfono inteligente Samsung sin ningún problema. Puerto BSG GC-AM con esta versión, obtendrás una excelente aplicación de cámara que es compatible con Android 14 y versiones anteriores. Y que también admite muchos otros dispositivos. Puerto ARN-OVA8G2 GC-AM. Las versiones App para desarrolladores son muy populares en la comunidad y también recibirás actualizaciones frecuentes de la aplicación para que puedas disfrutar de estas funciones únicas sin problemas. Gridness GC-AM Port. Con esta variante, los usuarios de teléfonos inteligentes Samsung obtendrán una compatibilidad decente y también ofrece una composición RAW estable. Por tanto, vale la pena recomendarlo. Descargar el puerto de cámara de Google para Samsung Galaxy C55. Siempre hemos dicho que no existe una app co-configuración perfecta que funcione mejor para cada teléfono. Pero en el caso del Samsung Galaxy C55, hemos elegido una de las mejores opciones que se adapta bien a la configuración de tu cámara. Personalmente preferimos los mods BSG y ARN-OVA8G2 GC-AM. Para el Samsung Galaxy C55. Pero también puedes explorar otras opciones para obtener una comprensión más lógica de las funciones principales. Como instalar Google Camera App en Samsung Galaxy C55. Recibirá el paquete en formato App una vez que descargue GC-AM en su teléfono inteligente Samsung Galaxy C55. El proceso de instalación generalmente ocurre entre bastidores si instala cualquier aplicación desde Play Store. Sin embargo, instalar la aplicación manualmente es un asunto completamente diferente. Entonces, estos son los pasos básicos para comenzar a usar este archivo App. Vaya a la aplicación Administrador de archivos y abrála. Vaya a su carpeta de descargas. Haga clic en el archivo App de GC-AM y toque Instalar. Si se le solicita, otorgue los permisos necesarios para instalar el app. Espere hasta que se complete el procedimiento. Finalmente, abre la aplicación para disfrutar de las increíbles funciones de la cámara. Gloria. Ha completado el proceso y es hora de traer estos fantásticos beneficios a la mesa. Cuando finalice el proceso de instalación, pero no puedas abrir la aplicación, podrás seguir estas instrucciones. Vaya a la aplicación Configuración. Accede a la aplicación y ve todas las aplicaciones. Busque y abra la aplicación Cámara de Google. Toque Almacenamiento y caché Borrar almacenamiento y borrar caché. Si esto no funciona, el fallo de instalación puede deberse a lo siguiente. Ya tienes la aplicación Google Camera en tu teléfono. Elimínala antes de instalar una nueva versión. Compruebe si CAMERA 2 API es compatible con su modelo de teléfono inteligente Samsung Galaxy C55. El teléfono inteligente Samsung Galaxy C55 no tiene una actualización de Android anterior o posterior. Debido al chipset más antiguo, la aplicación no es compatible con Samsung Galaxy C55. Algunas aplicaciones requieren importar archivos de configuración DML. Pasos para cargar e importar archivos de configuración DML en Samsung Galaxy C55. Algunas modificaciones de GCAM admiten archivos DML sin problemas, lo que generalmente brinda a los usuarios excelentes configuraciones para un mejor uso. Generalmente, debes crear estos archivos de configuración según el modelo de GCAM y agregarlos manualmente al administrador de archivos. Por ejemplo, si instaló GCAM8, el nombre del archivo será CONFIGS8, mientras que para la versión GCAM7 será CONFIGS7, y para versiones anteriores como GCAM6, será solo CONFIGS. Comprenderá mejor este paso si sigue las instrucciones proporcionadas. Entonces, muevamos los archivos DML a la carpeta de configuraciones. Cree una carpeta GCAM justo al lado de DCIM, DESCARGAS y otras carpetas. Realice configuraciones de carpeta secundaria basadas en la versión de GCAM y abrála. Mueva los archivos DML a esta carpeta. Ahora inicie sesión en la aplicación GCAM. Haga doble clic en el área vacía directamente al lado del botón del obturador. Seleccione la configuración y haga clic en RESTAURAR. En Android 11 o posterior, debes seleccionar Permitir que se administren todos los archivos. Si no encuentra ningún error, la aplicación se reiniciará y podrá disfrutar de las configuraciones adicionales. Por otro lado, puedes explorar el menú de configuración de GCAM, e ir a la opción de Configuraciones para guardar archivos, DML. ¿Cómo utilizar la aplicación GCAM en Samsung Galaxy C55? Básicamente, primero debe descargar e instalar GCAM y luego, si hay archivos de configuración disponibles para su Samsung Galaxy C55. También puede hacer que comience a usar la aplicación Google Camera. Si está de acuerdo con la configuración predeterminada, le recomendamos que importe los archivos DML a la carpeta de configuración. Ahora que ha completado toda la configuración, es hora de sumergirse en las funciones avanzadas y los modos interesantes de esta increíble aplicación. Simplemente abra la aplicación y comience a hacer clic en las fotos de sus seres queridos, utilizando las mejores técnicas de software de inteligencia artificial. Además, existe una amplia gama de modos, como modo retrato, G+, pegatina SAR, visión nocturna y muchos más. Beneficios de usar la aplicación GCAM. Obtenga un conjunto más diverso de funciones con tecnología de inteligencia artificial avanzada. Mejore sus fotografías en modo nocturno con la función especial de visión nocturna. Consigue colores envolventes y contrastes en cada corto. Una biblioteca dedicada al elemento de realidad aumentada para pasar un buen rato. Mejores detalles en tomas normales con la saturación adecuada. Contras. Es difícil encontrar la GCAM adecuada según tus necesidades. No todos los puertos de la cámara de Google ofrecen todas las funciones. Para funciones adicionales, debe preparar archivos, DML. A veces, es posible que las fotos o los vídeos no se guarden. La aplicación talla de vez en cuando. Preguntas comunes. ¿Qué versión de GCAM debo usar con el Samsung Galaxy C55? No existe una regla general para elegir la versión de GCAM, pero una cosa que debes considerar es que Google Camera funciona de manera estable con tu Samsung Galaxy C55 y no importa si es una versión anterior o nueva. Lo único que importa es la compatibilidad con el dispositivo. No se puede instalar GCAM app que en Samsung Galaxy C55. Hay varias razones por las que no puede instalar la aplicación, como tener GCAM en su Samsung Galaxy C55, una versión incompatible con la versión de Android, o una descarga dañada. En resumen, obtenga el puerto de cámara de Google correcto según su teléfono Samsung. La aplicación GCAM, falla inmediatamente después de abrirla en el Samsung Galaxy C55. El hardware del teléfono no es compatible con GCAM, la versión está diseñada para diferentes teléfonos, usa configuraciones incorrectas, CAMERA 2AP y está deshabilitada, no es compatible, con la versión de Android, GAP no está habilitada y algunos otros problemas. La aplicación cámara de Google falla después de tomar fotografías en el Samsung Galaxy C55. Si, la aplicación de la cámara falla en algunos teléfonos Samsung, si no desactivas las imágenes en movimiento desde la configuración, mientras que en algunos casos, dependiendo del dispositivo, el procesamiento falla y la aplicación falla. Finalmente, es posible que GCAM no sea compatible con tu Samsung Galaxy C55. Así que busca una mejor opción. No puedes ver fotos-vídeos desde GCAM en Samsung Galaxy C55. Generalmente, las fotos y los vídeos se almacenan en la aplicación de la galería de valores y existe una alta posibilidad de que no admitan imágenes en movimiento. En este caso, debes descargar la aplicación, Google Fotos, y configurarla como la opción de galería predeterminada para poder ver fotos y vídeos de GCAM en cualquier momento en tu Samsung Galaxy C55. ¿Cómo utilizar la astrofotografía en Samsung Galaxy C55? Dependiendo de la versión de Google Camera, la aplicación ha forzado la astrofotografía en la escena nocturna, también conocida como modo nocturno. Encontrarás esta función en el menú de configuración de GCAM en tu Samsung Galaxy C55. Asegúrese de estabilizar su teléfono o usar un trípode para evitar momentos. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo.